Mr. A, el official remix, el mortal, oye esta es la maquina, and the green, este es el railway Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Pero no te muevas papá, después que a todos se picia y se creen que ganan Tengo una noticia, que no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Tengo una noticia, que no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Si no sueltas el te daña, oye, pégate Lo es el hombre, la no sueltas elrucimiento delario Ya, hola ismame, es DJ Willy, estamos de acuerdo de Portugali a Hawer Club Y estamos de acuerdo con el honor de Hawer Club, ¿cárizcas-se a la gente? Ok, mi nombre es Miguel, buenas tardes a todos Yo soy el director de Hawaii, en Portugal, en Lisboa. Bienvenidos, si quieres venir. Todos están bienvenidos. Miguel, estamos aquí por primera vez en Portugal. ¿Qué tipo de música normalmente jueces aquí en Hawaii? Ok, jueces todo tipo de música. Tenemos música de casa, música de danza, música latina, R&B. Solo los hits, ok? Claro que el sistema aquí es un poco diferente de Pilar. ¿Cuántos días en la semana están abiertos? Estamos abiertos siete días en la semana. Estamos abiertos cada noche. Cada noche estamos abiertos. Todas las personas vienen a Hawaii y disfrutan mucho de Hawaii. Y las personas están muy satisfeitas con la ambiencia, la música. Todo el mundo le gusta de Hawaii. Hemos trabajado con muchas personas alrededor del mundo. Los chicos hablan muy bien sobre Hawaii. Es un buen lugar. Entonces, por favor, si quieres venir a Portugal, asegúrate de venir a Hawaii. Este es uno de los mejores clubes que yo he estado en. Claro que el movimiento de TV está disfrutando. Miguel, muchas gracias por habernos aquí. Esto es el movimiento. Por favor, no cambia el canal. ¡Hala! 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 I see them coming, huh? That's what I heard them say. The 38 the same colors the Chevrolet. 501s on. Gangsters looking good. I'm in the club home. Chao.